Autoridades municipales de Villa de Etla denunciaron que el edil de este municipio, Daniel Ramírez Ramírez, ha cometido un desfalco de 45 millones de pesos y que está siendo protegido por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro López Jarquín y Leticia Álvarez Martínez. Alfredo Díaz Castellanos, síndico municipal de la Villa de Etla, expresó que la un presidente municipal también ha falsificado firmas y documentos, por lo que solicitarán se realice una auditoría al interior de dicho municipio. Qué tristeza nos da que volvemos al tiempo del casicazgo, donde los servidores públicos emanados hoy de la coalición no sirven absolutamente para nada. La prueba está en que el gobernador dice que hay paso y progreso. Yo le quiero decir al señor Gavino Coy Montiagudo, si en sus tiempos de popos electorales fue a la Villa de Etla y lo hizo gobernador Andrés Manuel López Obrador, yo quiero preguntarle el por qué no ha regresado a ese municipio que gobierna un perredista llamado Daniel Ramírez Ramírez o un ex tesorero municipal, Timoteo Ramírez García, de extracción perredista también. Díaz Castellanos indicó que esta situación ya la presentaron ante el Congreso local, sin embargo, no lo han tomado en cuenta debido a que los diputados perredistas meten mano y lo encubren. Asimismo, señaló que en la Villa de Etla, desde el inicio de la administración de Daniel Ramírez, no se ha ejecutado ninguna obra, por lo que solicitaron se demuestre en que se ha gastado el recurso asignado para dicho municipio. Hay un acta falsa que está metida en la Secretaría General de Finanzas de fecha 8 de enero del 2012, donde aparecen cinco firmas, las cuales dos son ilegales. Una es la del compañero Salvador Ojeda Torres, que está acá presente, que falsificaron firma y sello. Y la del octavo concejal, que no es, Víctor René Bernal, regidor de Cultura, Recreación y Deporte. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Televisión, Ángeles Péreda.